Presentamos a esta mujer de 32 años de edad que presenta una alteración bilateral congénita de mama consistente una mama tubular derecha y una hipoplasia del polo inferior izquierdo y para dicha corrección vamos a programar dos intervenciones diferentes una en cada mama en primer lugar la mama derecha que presenta un aumento de su diámetro debido a la protusión de la glándula mamaria a través de la areola será corregida mediante un patrón circular un romblo a fin de conseguir un diámetro de la areola similar al de la mama contraria y por su parte en la mama izquierda en donde el principal defecto es la falta de desarrollo del polo inferior vamos a recurrir a la introducción de un implante mamario de silicona a través de la areola en el polo inferior de dicha mama. La remodelación de la mama derecha la haremos con un patrón vertical con el fin de conseguir una mama con una buena proyección y forma redondeada. La interrección la iniciamos en la mama derecha en la portadora de la mama tubular. El primer paso consiste en fijar el diámetro de la areola en este caso a través de un marcador de areola nos garantiza un diámetro aproximado de 40 milímetros que es el diámetro que presenta la mama contrarateral y por lo tanto el resto de la areola será estirpada. En este caso realizamos la incisión un poco más allá del límite de la areola original con el fin de que no queden células pigmentadas que nos puedan incrementar la pigmentación en el centro de la mama y una vez que ya tenemos delimitados los dos círculos, el de la areola inicial y el de la areola final, pues procedemos como cualquier técnica de Romblock a la estirpación del tejido epidérmico entre ambos patrones. Una vez que ya hemos conseguido la estirpación de la piel excedente en la areola, pues vemos como parte de la glándula protuye a través de la misma debido a que tiene una falta de desarrollo en el boro inferior de esa mama, lo que hace que todo el tejido protuya a través de la zona más débil, que en este caso es la areola. Realizamos una sección de la parte subdérmica a escasos milímetros de la herida con el fin de liberar la parte central de la mama y a partir de esta incisión circular proceder al despegamiento del envoltorio cutáneo. Aquí estamos intentando ya despegar la piel de la glándula mamaria con el fin de conseguir que toda aquella modificación que hagamos en la mama pueda readaptarse nuevamente al envoltorio cutáneo. Durante estas maniobras de tunelización intentamos preservar la vascularización de la piel, preservando asimismo todo lo que es el pleso subcutáneo subdérmico de la misma a fin de no tener necrosis a este nivel. Vamos avanzando de forma concéntrica y a nivel del polo inferior intentamos llegar hasta el plano muscular con el fin de que el patrón vertical que hagamos posteriormente obtenga una buena movilización del polo inferior y por lo tanto nos quede un polo inferior mucho más convexo con forma de mama y para ello tenemos que llegar hasta el plano muscular a fin de preservar bien la forma del polo inferior. Una vez que ya hemos conseguido la movilización vemos como el complejo del pezón ya puede movilizarse hacia la parte más cefálica del patrón circular y posteriormente la segunda maniobra que tenemos que realizar es una sección radial de la glándula con el fin de que toda la glándula pueda expandirse adecuadamente dentro del envoltorio cutáneo. De alguna forma es como en estas normas tubulares hubiese una membrana que comprime a toda la glándula impidiéndola que se desarrolle en 360 grados y por eso la glándula se desarrolla hacia delante, hacia la zona del complejo del pezón. En este caso ya hemos realizado algunas secciones radiales en el polo inferior y completamos esta maniobra también con secciones en el polo superior a fin de que los 360 grados de la glándula tengamos estas secciones radiales que nos permitan una buena expansión de la glándula dentro del envoltorio cutáneo que previamente hemos ya liberado de esta glándula. Una vez completadas ya las incisiones radiales vemos como la glándula puede ya expandirse perfectamente en toda la funda cutánea que hemos movilizado previamente. En el polo superior nos falta todavía por movilizar un poquito más la piel con el fin de que pueda alojarse perfectamente la glándula y el complejo del pezón dentro del envoltorio cutáneo y una vez que ya hemos terminado esta maniobra procedemos a sentar a la paciente a fin de ver efectivamente cómo queda esa mama una vez que realizamos ya el cierre del patrón vertical. Para el cierre de este patrón vertical nos falta previamente completar la resección cutánea en el polo inferior aquí nos queda todavía lo que constituye la rama vertical del patrón cuando vamos a retirar este pequeño excedente de piel, esta cuña cutánea en el patrón vertical que previamente hemos diseñado durante el dibujo del patrón. Y una vez que ya hemos estirpado esta cuña cutánea vamos a proceder ya al cierre de dicho patrón. Como tenemos ya el envoltorio cutáneo liberado de la glándula pues evidentemente todo el componente glándular va a poder movilizarse dentro de este envoltorio cutáneo de la nueva mama y nosotros vamos a ubicar el complejo areola pezón como siempre pues entre 4 y 5 centímetros del surco inframamario. Cerramos ya la rama vertical, vemos que tiene una buena proyección la nueva mama, tenemos que intentar que tenga también forma redonda y al mismo tiempo que la distancia del complejo areola pezón al surco inframamario posea pues de aproximadamente 4 o 5 centímetros. Cerramos ya la rama vertical, vemos que el complejo areola pezón asciende a la zona central de la mama y ya finalizada pues medimos esa rama vertical, su longitud y como he dicho antes pues fijamos en este caso en 4 centímetros aproximadamente la distancia al surco y la distancia sobrante la vamos a corregir con el dibujo de una T para mantener esa distancia de 4 centímetros al complejo areola pezón. La siguiente fase consiste en la extirpación de la piel de este patrón que hemos dibujado, para eso es importante que tengamos a la paciente sentada a fin de ver cuál es la caída de la mama y efectivamente realizar las mediciones oportunas con la mama en posición de bipedestación y tras la extirpación de esta piel sobrante pues procederemos al cierre de la rama horizontal de este patrón y por lo tanto a la fijación de la nueva distancia del complejo areola pezón al surco inframamario. Comprobamos asimismo que nos quede pues un surco y un polo inferior redondeado que cosméticamente quede bien. Y una vez ya cerrada la rama horizontal tendremos ya prácticamente todo el envolto horocutáneo cerrado y procederemos ya a lo que es el cierre de la parte central para la areola. Previamente comprobamos la distancia. En este caso existe algo de tejido celuloso cutáneo sobrante en la parte superior de la areola que nos puede entorpecer el cierre de la misma en esa zona y por lo tanto estamos procediendo a la extirpación de este tejido a fin de facilitar un poco más el cierre del complejo areola pezón. Y ya como paso final procedemos a lo que es la sutura de la areola al patrón circular. En este caso el diámetro final de esta areola va a ser el que hayamos determinado previamente con el marcador independientemente de que el patrón circular sea más o menos extenso. Y realizamos en primer lugar los cuatro puntos cardinales para ver que efectivamente se produce una buena expansión de la areola y de que no existe una areola a tensión por la diferencia de diámetros que hemos obtenido. En este caso la areola presenta una buena distensión por lo tanto realizamos el cierre completo. Y en la mama izquierda en donde como vimos antes existía una hipoplasia del polo inferior de la mama con un buen desarrollo del polo superior vamos a realizar una maniobra en la misma con el fin de colocar un implante a nivel premuscular y retrográndular a nivel del polo inferior. Para ello a través de una incisión pediareolar en el polo inferior de la areola izquierda estamos confeccionando un abordaje atravesando directamente la glándula hacia el espacio premuscular. Lo que sería lo que sería la fascia del pectoral mayor. Se trata de un abordaje limitado, pequeño, que por lo tanto nos va a solicitar aporte de luz fría con el fin de despegar la glándula en el polo inferior hasta el circunframario a fin de poder albergar en esta posición el nuevo implante. Estamos realizando ahora mismo una movilización digital comprobando que tenemos espacio suficiente para albergar el implante en todo el polo inferior una vez que ya hemos liberado la glándula y la piel de la fascia pectoral. Bueno, introducimos un par de compresas a fin de ver que efectivamente se rellena adecuadamente este espacio y posiblemente colocaremos unos Sizers, unos probadores de implantes para ver con la enferma sentada pues comprobar que efectivamente los volúmenes mamarios son similares y por lo tanto estamos facilitando la simetría de esta paciente. Al mismo tiempo las compresas también nos permiten una expansión momentánea que nos va a facilitar también que el implante, una vez que lo pongamos pues pueda quedar ubicado y tenga espacio suficiente para su ubicación final. De esta forma hemos conseguido por un lado en la mama derecha corregir la protusión tubular y también corregir el diámetro final de esa areola, hacerlo ya un diámetro normal y por otra parte hemos también incrementado el volumen en el polo inferior de la mama izquierda lo cual permite a esta mujer una simetría y por lo tanto una mejora en su calidad de vida.